Bienvenidos nuevamente a su canal Día de Educación. En esta ocasión te vamos a enseñar a cómo cerrar la ventana de aviso o ventana emergente que aparece en el portal FONE y que te impide descargar tus talones de pago. En la esquina superior te estaremos dejando nuestro video donde te explicamos qué aplicación usamos y cómo descargamos los talones de pago desde nuestro celular. Vamos a abrir la aplicación Desktop Web Browser. Ahí vamos a buscar nuestro navegador de confianza. Y una vez ahí vamos a escribir la palabra Mi Portal FONE. Damos en la leyenda Buscar y damos clic o Touch en el primer enlace. Una vez en la pantalla principal del portal FONE vamos a escribir nuestra curva, nuestra contraseña y damos clic en Ingresar. En los últimos meses en esta plataforma FONE te aparece un aviso importante o una ventana emergente que no te permite acceder a la pantalla principal para descargar tus talones de pago. Lo único que tienes que hacer para saltar este obstáculo es regresarte con los botones táctiles de tu celular que se encuentran en la parte de abajo. Retrocedes una ventana y nuevamente accedes a la plataforma FONE a través de los accesos directos que aparecen en esta aplicación. Entrando nuevamente de esta manera se elimina esta ventana emergente y así ya podrás descargar tu talón de pago. Recuerda que para que te aparezcan los enlaces de descarga tienes que colocar tu celular de manera horizontal. De esta manera la pantalla se alarga y así ya aparecen estos enlaces de descarga. Pues hasta aquí el video amigos. Espero que este tutorial te sea de utilidad para salvarte de un apuro a la hora de estar haciendo tus trámites o estar tramitando tus créditos.